¿Qué pasa, jovi cinéfilo? ¿Se puede decir eso? Siempre decimos con Solegas. Pues sí, hoy vamos a hablar de cine en un día un poco atípico, pero mira, se ha venido aquí Raquel y te dice, chaval, que me voy a la oficina. Que voy pa' allá, que voy pa' allá, venga, vamos a hablar un poquino. Con voz de Madrid, un poquino, ya no de voz de Madrid, claro, ya es más extremeño. Pero sí, ¿por qué? Pues porque había aquí una pequeña sorpresa cinéfila hoy y ha sido este teaser trailer, que en realidad es un trailer bien largo, de Viuda Negra que ha saltado por sorpresa pues esta mañanica, ¿verdad? Y además viene cargado con bastante material que da pa' este vídeo, pa' que Raquel y yo opinemos un poco de lo visto. Unas impresiones generales, ¿qué te ha parecido el trailer? A mí esta peli me va a gustar, me va a gustar porque tiene mogollón de acción, tiene un repartazo y ¿qué quieres que te diga? Yo sí veo aquí a Scarlett Johansson, a Florent Puch, que además la hemos visto hace poco en la serie de La chica del tambor, en la peli de Midsommar. Esta chica lo hace todo bien, encima da palos que da gusto verla. Tenemos a Rachel Weisz, tenemos a David Harbour, aquí haciendo de Guardián Rojo, ¿cómo era? Capitán Rusia. Claro, el Capitán Rusia, ¿verdad? En fin, pues no sé, yo creo que el reparto ya promete mogollón y el acabado visual la verdad es que parece bastante competente también. Así que bueno, yo creo que... Quiero decir que además, aquí voy a coincidir con Zuka al cámara, que no puede hacer así porque tiene la cámara en un trípode, pero que nos ha recordado mucho las películas de Bourne. Y no para mal, quiero decir que me parece una peli de acción stylish, de estas, ¿sabes? Así como de superagente enfrentado al universo, que rompe un poco con lo que estamos acostumbrados a ver en una película Marvel, ¿no? Sí, y además, otra cosa que quiero decir es que nos ha costado muchísimo tener la película en solitario de Viuda Negra, o sea que yo estoy aplaudiendo con las orejas porque tenía muchas ganas de ver este tráiler. Y sí, ese rollo de superespías y todo este rollo le va como anillo al dedo, yo creo que puede salir una cosa bastante chula. Claro, recordemos además que esta película pues va de la juventud de Natasha Romanoff y de cómo rompe con ese pasado dentro de esa, no sé si llamarlo, Academia de Viudas Negras, en la cual vemos de hecho a Angelina Velova, que es como, también fue viuda negra en los cómics, y aquí se refiere a ella como su hermana, ¿no? Porque claro, digamos que han sido todas criadas ahí en esta fábrica de superespías, por así decirlo. Claro, a Natasha Romanoff ya la hemos conocido siempre en una fase posterior en la que él tenía un desarraigo tremendo y siempre estaba, era un personaje que estaba siempre como coleando como un poco al fondo. Y ahora vamos a conocer precisamente de dónde le viene todo eso, esa relación con su familia, que no es familia, ¿verdad? Y bueno, como decías, Carlet, en una entrevista parece ser que vamos a tener un discurso acerca del perdón, de las relaciones que se rompen, en fin. Pasan páginas. Exacto, ese rollo. Sí, sí, pero todo esto por supuesto pues ha zonado con acción y personajes secundarios muy del rollo Marvel. Como decía Rack, pues hemos visto ahí a Guardián Rojo, David Harbour, además panzón a propósito, porque lo dice en el trailer, dice, todavía me queda bien el traje, ¿sabes? Recordemos para los que no lo sepáis, pero Guardián Rojo este quién es, pero si le parece Capitán América. De hecho, es una especie de némesis del Capitán América, pero a la soviética, ¿no? No sé si veremos alguna coña relativa a que se haya enfrentado el Capitán América en el pasado. ¿Y cameo, quizá? Claro, esta es una de las cosas que tenemos todavía que dilucidar, porque también hay muchos rumores de que podría haber un cameo de Iron Man, la verdad es que no sabemos muy bien cómo, ni cuándo, ni de qué manera, pero bueno, sí que hay algunos personajes de la saga grande general de Vengadores que podrían retomarse en algún punto y dar ahí también pues alguna pinceladita. A lo mejor vemos a Bruce Banner de pequeño y decir, uy, es muy guapo, sin transformar. Otra cosa que, otro personaje relevante que tenemos es Taskmaster, que además es un villano muy relevante en Marvel, de hecho, los que además lo hayáis jugado en los juegos de Marvel vs Capcom también hemos podido jugar con Taskmaster, aquí no tiene ese aspecto quizá tan amenazador, es un poco más militar, más genérico, pero es un personaje muy molón y extremadamente hábil que va a molar mucho ver en la película. Y todo esto mezclado pues en esa historia que como decíamos, ¿será más íntima? Pues tiene pinta de que sí, sobre todo porque va a servir para la construcción del personaje como decíamos que ya conocemos, entonces claro, necesitamos rellenar los huecos de ese pasado de Natasha Romanoff que vamos a poder hacerlo por fin para comprender, bueno, pues luego su deriva, ¿no? Cómo la conocimos después, así como siempre, como muy desencantada, muy solitaria, en fin. Yo puedo decir un comentario que a Raquel no le gusta, pero lo voy a decir igual, es que Scarlett está estupenda, como siempre, porque además es una tía que se prepara la secuencia de acción para todas las películas y está fenomenal, pero yo si veo ahí un pequeño conflicto es que se le nota, esta señora tiene 35 años, estupendísimos, pero no aparenta ser una muchacha joven que está rompiendo con su pasado, no sé qué edad debe tener la peli, argumentalmente, no sé si llegará a los 18 años, pero claro, ahí puede chocar un poco el decir, hombre... Bueno, no sé si le harán algún tipo de rejuvenecimiento facial, yo te digo que creo que Scarlett Johansson. ¡Ay, quién pudiera! Tremenda, ya te digo, vaya 35 años más bien llevados y bueno, ya aprovecho que esto no tiene... No, pero te voy a decir una cosa, hace el café regular por las mañanas. ¡Ay, caché en la mar! ¿Algún fallita tenía que tener? Sí que aprovecho para recomendaros una película suya que tenéis en Netflix, que es Historia de un matrimonio. Así que bueno, que la vais a tener a partir del 6 de diciembre, la tenéis en salas comerciales desde el día 22. Y si queréis ver a Scarlett Johansson en un papelazo, ahí la tenéis también, que es que la chica hace de todo. Superhéroes, superhéroes, drama, drama, lo que le pongas. De hecho, es una de las notas más altas que ha puesto este año. Sí, 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 porque es una gran película, sí señor. Pues ahí lo tenéis. Recordemos además que Viuda Negra es la primera película de la fase 4. Este es el primer tráiler de la fase 4 que hemos visto, lo cual también es un hito relevante. Sí, sí, es muy importante porque efectivamente nos abre la puerta de una nueva fase, que ya sabemos más o menos qué películas la van a integrar, pero esta en principio se supone que es una película en solitario. No sabemos hasta qué punto tendrá easter eggs o dejea sembradas pistitas para, claro, como siempre, ya sabéis, Marvel siempre nos deja con la miel en los labios, así que... Claro, así me dejó Scarlett el otro día. Fatal, ¿no? Con ese café, cacha en la mar. Sí, aguayillo, aguayillo. Bueno, pues ahí lo tenéis. Estas son unas pinceladas generales porque la verdad es que queríamos compartirlo. De hecho, lo ha dicho Raquel, dice, pero tenemos que hacer un vídeo de esto, ¿no? No, vamos a hacerlo porque sí, porque esperamos que dentro de poco comience a gotear, ya sabéis que además Marvel es muy estratégica con cómo nos dosifican la información, pues empieza a llegarnos más info. También tenéis el póster, lo tenéis en jovenconsolas.com, el póster con además esa estética un poco también minimalista soviética, de hecho. Es decir, si habéis visto alguna vez cómo era la estética rusa y soviética de los años 80, pues sigue un poco ese rollito, ¿no? En el logotipo, que se mezcla también con uno de los fotogramas de la película, vais a ver que predomina, por supuesto, el color rojo y tiene ahí un rollo, una ambientación como de cámara que me recordaba un poco a la de Saint Xavier, a cerebro, ¿no? Pero en plan rojo, ahí ese pasillo largo lleno de luces de neón, que bueno, que le pega mogollón también, sí, sí, a la estética, claro. Bueno, pues cerebro que lo hayas comentado. Ya está, lo vamos a dejar aquí porque solo puede ir cuesta abajo. Bueno, amigos, pues ya sabéis que seguiremos muy atentos, por supuesto, a todo lo que tenga que ver con Vida Negra, que tú estás muy emocionada con esta película. Yo estoy muy emocionada, sí, tenía muchas ganas de verla. Muy bien, muy bien, pues estaremos pendientes. Toda la like, suscribiros al canal y recordad que toda la información está ahí, Tobarisch, nos encanta Arrucia. ¡Gaznarovia! ¡Sobre todo en la vida! ¡Adiós!